La Municipalidad y la Comisión Ejecutiva Portuaria Autónoma realizan mejoras en la exestación ferroviaria de la ciudad de Sonsonate con la intención de convertirla en un lugar turístico. Los trabajos que tendrán una inversión de 40 mil dólares comenzaron desde hace dos semanas y consiste en remodelar las viejas bodegas, maquinaria como las locomotoras y todo lo relacionado con la historia de la llegada del ferrocarril a El Salvador en 1882. El lugar turístico se planea que esté listo el 16 de abril. Este contará con un cine al aire libre que abrirá durante la Semana Santa con la exhibición de la película La Pasión de Cristo. Habrá espacios para café, vivero, museo del tren y zona para comerciantes de artesanías y alimentos. Este